Un saludo muy especial a todos y cada uno de los sacerdotes de esta querida iglesia de Garagoa, a las religiosas y a ustedes, queridos laicos, que han emprendido con tanto entusiasmo la formación en este instituto pastoral. El infami es un verdadero regalo de Dios para la iglesia, lo consigo así porque es una escuela de discípulos puestos a los pies del maestro que es Jesús, para seguir sus enseñanzas, para hacernos a su estilo de vida, para dejarnos marcar por él. Por eso, el que exista este instituto pastoral, que se vaya configurando, que vaya tomando cuerpo en nuestras comunidades, es un verdadero regalo que nos entrega el Señor. Es una responsabilidad muy grande, porque es un sembrado que se está haciendo poco a poco. Como todos los sembrados, como obispo, tengo la inmensa responsabilidad de acompañarles a ustedes en este sembrado, de regar, de cuidar, con la paciencia que tiene que hacerlo el sembrador. Con la paciencia que requiere cualquier cultivo, no sin fatigas, que siempre hay muchos de ustedes saben bien de estas cosas, para poder llegar a tener cualquier cosecha, tiene que sudar mucho y a altos costos. Yo quisiera invitarles a ustedes, en este primer encuentro, en esta primera relación que tengo con ustedes, que entiendan, acepten, que se trata de un trabajo que nos va a requerir fatiga, esfuerzo. A veces no se alcanza mayor cosa, pero hay que trabajar duro. Cualquier semilla, cualquier semilla que se tire requiere de un duro trabajo. Desde mover la tierra, desde abonar la tierra, desde preparar la tierra para la siembra. ¿Qué les parece tenerse que doblar tantas veces para arrancar la maleza? ¿Qué les parece la dura fatiga de soportar la lluvia, el sol, para poder resistir, mientras se va arrancando la maleza, las hojas que ya se van secando y hasta ciertas cosas que se van pegando de los árboles que no corresponden a la naturaleza misma del árbol? ¿Qué son ramas que se articulan allí y que se vuelven ramas chuspasangres y que llegan incluso a apestar al árbol mismo y a dañarlo? Muchas de nuestras veredas, de nuestras fincas, eso lo llaman las sueldas, las plantas parásitas. Cuánta fatiga para arrancar eso de allí, con cuánta lucha, con cuánto sudor. Y después llega el tiempo de la cosecha. La cosecha no viene sola, no brota sola. Requiere fatiga, lucha y mucho esfuerzo. Mucho trabajo. Y ustedes saben mejor que yo, después de hacer la cosecha, cuánta fatiga para separar las cosas buenas de las malas, lo que sirve de lo que no sirve. Y requiere tiempo, más fatiga, más trabajo, más cansancio. Después de eso, ustedes también mejor que yo lo saben, qué difícil salir al mercado, a la plaza, al regateo, a ofrecer, a ofrecer lo que se ha cosechado después de tanta fatiga. Muchas veces eso que vale tanto, que ha costado tanto, se menosprecia. Menosprecia. O sea, menosprecio. no vale. Para otros no vale. No importa. Sabiendo uno cuánto costó, cuánta fatiga, cuánto trabajo, cuánta lucha. Algo así. quiero llevarles a la reflexión al comenzar este primer encuentro con ustedes y animarlos a trabajar y muy duro para que el instituto a fuerza de fatiga, de lucha y de sudor se llegue a constituir en la verdadera escuela de Jesús. Escuela de Jesús. Si Jesús, a quien nosotros seguimos, a quien usted y yo estamos tratando de seguir, nos ha precisado como maestro en la cruz, desde la cruz, la gloria también de la resurrección. Entonces, le creemos a la palabra y le creemos a la palabra con fatiga, con esfuerzo, con lucha, con trabajo. El instituto demanda sudor, esfuerzo, pero vamos a hacer bien las cosas y las vamos a hacer precisamente por él, por la fe que tenemos en él, en el Señor crucificado, en el maestro, en mi maestro. Aceptarlo a él, aceptar la palabra, aceptar sus enseñanzas y su estilo de vida, aunque termine de esa manera, es hacerme también a una manera de vivir, a un estilo de vida y a eso te quiero invitar, que seas doci en este instituto, a que te sacrifiques, a que luches, a que te esfuerces, esto, por él, vale la pena. Y vale la pena porque la manera como Jesús nos ha enseñado a vivir, su palabra, su testimonio, su acción, nos ha abierto a nosotros una enorme posibilidad de realización, de ilusión, de ser más humanos para poder ser en el proyecto de Dios capaces de ser sus hijos. Qué enorme privilegio. Por eso te insisto, enamórate del instituto y puede ser que lleguen momentos en que uno quiera desistir de la siembra, a estar esto a un lado, olvidarse de esto. Pero ¿a quién más podemos nosotros recurrir? ¿A qué otro maestro podemos ir? ¿A qué otra escuela podemos ir? ¿A la de él? Esta es la ocasión para que aquellos que por algún motivo se han hecho a un lado, que han iniciado y no han continuado, sean convocados y sean convocados para que nos pongamos en tónica de discípulos de Jesús. Esta escuela es una escuela donde él es el maestro y el único maestro y es un maestro que tiene miren, mírenlo, la cruz como signo, como estandarte, cruz que cada uno de nosotros asume, cruz que cada uno de nosotros en este instituto puede llevar a plenitud en la manera en que asuma con seriedad cada una de las tareas, de las lecciones, de las responsabilidades que tenemos que hacer y asumir. yo quiero invitarlos a todos ustedes a los que por alguna situación se marginaron en este determinado momento a que se vuelvan a poner en marcha, a quienes lo están haciendo con fuerza a continuar con entusiasmo esto que se ha emprendido. Quiero animar a los sacerdotes, no es fácil, no es fácil creer en los laicos, no es fácil creer en la formación de los laicos, esto requiere de una nueva mentalidad, esto requiere una nueva estructura mental, esto requiere una conversión pastoral, pero la fuerza de la iglesia son los laicos, por eso invito a los queridos hermanos sacerdotes a que nos demos la mano, y a que nos demos la mano para que este instituto realmente de esta manera y con la mano junto a la otra hermano podamos levantar el estandarte de la vida que un creyente la cruz formando laicos formando discípulos la formación es fundamental fundamental si no formamos discípulos no hacemos escuela que les parece a ustedes una escuela un colegio una universidad donde no hay formación que se salga de allí que tipo de profesionales podrán salir de una universidad que tipo de bachilleros podrán salir de un colegio si no hay formación este instituto es para formar discípulos y discípulos en la solidez de la fe repito animo a los queridos hermanos sacerdotes de mi diócesis a trabajar seriamente en la formación de muchos laicos animo a las religiosas desempeñan un papel fundamental y las convoco sobre todo a ustedes queridas religiosas que tienen vocación para ser maestras como el maestro que les gusta que llevan esto en las venas ustedes que por naturaleza biológica están hechas para enseñar ayúdenos denos la mano y denos la mano precisamente para formar para ayudar a formar los discípulos de Jesús esto como estoy diciendo que es uno de los empeños grandes de esta iglesia en el mundo de hoy es uno de los grandes clamores de la iglesia formemos laicos formemos nos permitirá a nosotros una oxigenación hacia los próximos años la iglesia tendrá vida si formamos laicos yo cuento con ustedes las religiosas me parece fundamental que ustedes nos den la mano desde la experiencia que tienen desde la generosidad desde el carisma que ustedes tienen y cuento con ustedes los laicos cuento con la disposición para dejarse formar a los pies del maestro y cuento con ustedes los laicos porque en este momento como don de Dios como regalo de Dios son el soporte son la vida son el oxígeno de la iglesia ustedes aquí hay muchos laicos el instituto está formando muchos laicos hagámoslo con seriedad para pertenecer a una escuela y para ser discípulo hay una palabra que es clave la disciplina 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 viene precisamente de la palabra discípulo para ser discípulo hay que ser disciplinado en este primer encuentro quiero insistirles en la disciplina porque la disciplina nos da fidelidad de tal manera que estudiemos lo que tenemos que estudiar que hagamos lo que tenemos que hacer que cumplamos lo que tenemos que cumplir disciplina el discípulo es discípulo si es disciplinado si no cumple con las tareas como puedo yo decir que alguien es un buen discípulo no pasa es lo elemental pues yo si quisiera invitarles a ustedes a ponerse a los pies del maestro hacer la tarea y ser buenos discípulos vamos a caracterizarnos y vamos a darle el mejor nivel al instituto de que depende de tu disciplina de tu manera de trabajar de hacer las cosas de responder por ellas vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien hecho por qué lo vamos a hacer bien hecho por él la mediocridad no es con él la mediocridad es más bien una infección de mi corazón pero pero Dios no quiere de mí frutos malos porque sabe que no estoy para hacerlo él te ha dado a ti todo como a mí para producir los mejores frutos y vamos a hacerlo y lo vamos a hacer precisamente en orden a la gloria de Dios para darle gloria a Dios esto me parece a mí que es determinante vas a tratar de ser un buen discípulo disciplinado a cumplir con las cosas a ser puntual a ser lo que hay que hacer las cosas grupalmente esto nos va a permitir enganchar a otras personas vamos a formar a otros a invitar a otros que el instituto pueda vincular más personas yo mira el obispo de esta iglesia diocesana estoy convocándote para que me ayudes a convocar a otros que necesitan formación que quieren formarse para que podamos tener una iglesia activa una iglesia renovada no vamos a permitir que la iglesia se muera en nuestras manos no el Señor nos va a dar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es vida para que dinamicemos esta iglesia desde ya empiezo a convocarlos para que asistamos a los encuentros a cada uno de los encuentros que se nos está programando en la formación para que sigamos los niveles correspondientes para que nos preparemos con toda seriedad todo eso es disciplina y desde ya escúchame bien desde ya quisiera convocarte a dos cosas vamos a prepararnos para un gran congreso de los estudiantes de los formadores de los directivos del impame en el mes de noviembre desde ya vamos a vivir una bella experiencia que nos permita animarnos y fortalecernos primera tarea y la segunda tarea concreta vamos a interesar a otros desde ya para que se vinculen al instituto en el siguiente periodo procura entrar en oración que esta escuela sea una escuela que cultiva la oración que esa oración te llegue al encuentro con la palabra y que esa oración junto con la palabra te permitan asumir la cruz de discípulo porque el que quiera ser discípulo que tome la cruz y me siga y vamos a hacerlo yo ruego a Dios que te bendiga cada vez en estos encuentros voy a estar con usted trataré de estar junto a usted les agradezco este primer encuentro los animo los animo para que caminemos con entusiasmo para que hagamos las cosas como las tenemos que hacer a la luz de la palabra con la fuerza de la oración y con el signo de la cruz es nuestra garantía de discípulos en formación y es lo que el instituto está suscitando y posibilitando de nosotros amigos ánimo mucho ánimo cuenten con la bendición de Dios él no nos abandona vamos a hacer este instituto algo grande para el reino de Dios que crezca el reino de Dios y que a través de este instituto la semilla del reino sea fortificada sea bien cuidada y produzca fruto y fruto abundante están escuchados ya que vengo con el entusiasmo de hacer el trabajo de buen pastor que cuida el rebaño que tiene la obligación de cuidar del rebaño de no dejarse robar las ovejas de no permitir que los lobos hagan daño para eso necesito que ustedes me ayuden solo no puedo necesito de ustedes los queridos hermanos sacerdotes necesito de ustedes las religiosas y necesito de ustedes los laicos comprometidos para eso nos vamos a formar estudiar a ser disciplinados que el señor los bendiga que la santísima virgen maría los proteja y los acompaña que se sientan abrigados por la iglesia y vinculados a esta escuela disipular a este instituto pastoral dioses sano hecho especialmente para formar y capacitar los carismas que Dios derrame en esta iglesia a través de los distintos ministerios me siento muy contento de estar con ustedes muy alegre permítanme así en la distancia darle a cada uno de ustedes no solamente la mano sino darles también mi abrazo fraterno mi abrazo de pastor a la oveja y dejarme abrazar por la oveja que cercana al pastor le arrima también la cabeza en afecto en muestra de ternura y dejarse disciplinar como discípula del maestro de Jesús el Señor muerto y resucitado que tengan una linda jornada les deseo un buen trabajo muchas bendiciones en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios les bendiga y les ayude y les ayude una nueva primavera y las antorchas encendidas y una nueva primavera si la sal se vuelve sosa quien podrá salar el mundo nuestra vida es levadura nuestro amor será fecundo nuestra vida es levadura nuestro amor será fecundo siendo siempre tus testigos cumpliremos el destino siendo siempre tus testigos cumpliremos el destino sembraremos de esperanza y alegría los caminos sembraremos de esperanza y alegría los caminos cuánto soy y cuánto tengo la ilusión y el pensamiento cuánto soy y cuánto tengo la ilusión y el desaliento yo te ofrezco mi semilla y tú pones el fermento yo te ofrezco mi semilla y tú pones el fermento nos envías por el mundo anunciar la buena nueva nos envías por el mundo anunciar la buena nueva mil antonchas encendidas y una nueva primavera mil antonchas �iz y la nueva primavera Gracias por ver el video.